Hola que tal amigos de nuestro canal y de noticias internacionales, el país chuso en las últimas horas le ha dado un batacazo a la economía de Europa, y porque se los estoy diciendo amigos, según lo que hemos podido establecer, se ha prohibido las exportaciones y el precio como era de suponer se ha disparado en el mundo, escuchen bien mis amigos entra en vigor desde este 21 de septiembre, informó el jueves el servicio de prensa del gobierno, según el decreto gubernamental al efecto, las restricciones son temporales y comienzan el 21 de septiembre a partir de la fecha de su publicación oficial, pero el documento no especifica la fecha de vencimiento de las restricciones, el gobierno ruso decide establecer a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución, una prohibición temporal de la exportación de gasolina comercial y combustible diésel desde la Federación de Rusia, incluidas las compras realizadas a través del comercio de divisas, dice el documento, acerca de las excepciones resa el documento, la prohibición se aplica principalmente a la gasolina y al diésel, pero el gobierno ha introducido una serie de excepciones, en particular, no se aplican restricciones a los suministros de Rusia a la UEA como parte de saldos o protocolos indicativos en virtud de acuerdos intergubernamentales, a la exportación de combustible en virtud de acuerdos intergubernamentales o como parte de la asistencia humanitaria por decisión gubernamental, al tránsito de combustible, a los suministros al ejército ruso en el exterior, así como combustible para apoyar las actividades de Baikonur y Spitsbergen, las restricciones no se aplican al transporte de combustible por parte de particulares para uso personal, gasolina y diésel en contenedores de almacenamiento para uso en carretera, entregas a Osetia del Sur y Abjasia, así como al combustible que ya se encuentra en trámites aduaneros, las restricciones a la exportación de gasolina y diésel ayudarán a frenar las exportaciones grises, saturarán el mercado interno y también pueden conducir a una reducción adicional de los precios, dijo el jueves a los periodistas un funcionario del Ministerio de Energía, el ministerio también destacó que las restricciones son temporales, en los últimos meses la gasolina y el diésel se han comercializado a niveles récord, pero comenzaron a bajar esta semana, la semana pasada, una fuente dijo a TAS que el gobierno ruso está considerando dos opciones para estabilizar los precios del combustible, una prohibición total de la exportación de productos petrolíferos durante un cierto periodo para saturar el mercado, así como un aumento de los derechos de exportación a 250 dólares por tonelada en productos derivados del petróleo. El primer viceministro de Energía, Pavel Seroukin, dijo que se estaba considerando un impuesto protector sobre las exportaciones de combustible de Rusia como una posible medida para estabilizar el mercado, pero aún no se había decidido cómo compensar a las refinerías. Anteriormente, el viceprimer ministro Alexander Novak atribuyó el aumento de los precios mayoristas del combustible al aumento de los precios de los productos petrolíferos en los mercados mundiales, así como a la depreciación del rublo frente al dólar. Hasta el jueves, los precios de las acciones de la gasolina en Rusia disminuyeron entre un 4% y un poricento y los precios del combustible diésel cayeron más de un 2%. Ucrania recibió una decena de tanques Leopard 2 procedentes de Suecia. Las autoridades de Suecia informaron este jueves de que una decena de carros de combate Leopard 2 llegaron a Ucrania 7 meses después de que anunciara su envío en el marco de la invasión rusa. Estos tanques suecos, reacondicionados a partir de carros Stringspagn 122, cuentan con tripulaciones que ya han sido entrenadas, según informó el Ministerio de Defensa sueco. Les dimos, al ejército ucraniano, todo lo que hemos podido, buen equipo y buenos conocimientos. Ahora les deseamos todo lo mejor en la liberación de su país, manifestó el jefe de operaciones del cuartel general del ejército sueco, Mats Ludwig, según un comunicado de las Fuerzas Armadas de Suecia. El envío es produce siguiendo el anuncio realizado el pasado mes de febrero por las autoridades del país, que ponía así cifra al compromiso que ya había adquirido con Ucrania en el marco de su defensa. La ayuda, anunciada por el primer ministro, Juel F. Christerson, se enmarca en el envío de sistemas de defensa antiaérea. Las autoridades suecas destacaron entonces que esta ayuda es crucial para que Rusia no lograra hacerse con una supremacía aérea sobre Ucrania. El presidente polaco, Andrzej Duda, aseguró este jueves que fueron malinterpretadas las declaraciones del primer ministro Matausz Maurebieski sobre un posible cese del envío de armas a Ucrania. Las palabras de Maurebieski fueron interpretadas en el peor sentido posible. En mi opinión, el primer ministro quiso decir que no enviaremos a Ucrania el nuevo armamento que estamos comprando para modernizar el ejército polaco, afirmó duda a la cadena de televisión polaca TVN24. El gobierno prometió este jueves cumplir los acuerdos existentes de suministro de armas a Ucrania, un día después de decir que dejaría de armar a su vecino en medio de una reciente disputa por las exportaciones de cereales. Varsovia fue uno de los apoyos más firmes de Kiev desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022 y es uno de sus principales proveedores de armas. Pero el miércoles, el gobierno afirmó que ya no suministrará más armamento a Ucrania y que se centrará en equipar a su propio ejército. Este jueves, el portavoz del Ejecutivo, Piotr Müller, declaró que Polonia solo cumplirá con las entregas de munición y armamento previamente acordadas. Según citas de la agencia PA. Según el diario Slavotas, el desempleo récord en Rusia es un indicador de la eficacia de la política económica, afirmó el presidente Vladimir Putin en una reunión del Presidium del Consejo de Estado. Nuestra reunión se celebra en un contexto de desempleo récord. Este es uno de los indicadores más importantes de la eficacia de toda nuestra política económica y su dimensión social, dijo el jefe de Estado. Esto también es un indicador de que el crecimiento económico puede enfrentar una escasez de recursos laborales, señaló también. Sabemos que ya nos enfrentamos a este problema, ya existe. Y debemos tener en cuenta este factor y responder a una perspectiva a largo plazo, subrayó Putin. Según él, ahora es importante que la reducción del desempleo sea sistémica, estructural y sea el resultado de esfuerzos constantes en varias áreas. En primer lugar, en las entidades constitutivas de la Federación con un desempleo históricamente alto, y se trata de varias regiones de Siberia, el Lejano Oriente y el Distrito Federal del Cáucaso Norte, debido a la implementación de proyectos de inversión y al desarrollo general de territorios. Se están creando nuevos empleos y también se están desarrollando formatos de empleo remoto, explicó el presidente. Sin embargo, señaló, algunas ciudades y pueblos, y a veces aglomeraciones enteras, siguen experimentando escasez de empleo. Putin subrayó que las autoridades deberían prestar especial atención a las regiones con empleo de baja calidad, donde formalmente la gente parece tener empleo. Pero sus salarios e ingresos están muy por detrás del promedio nacional. Explican la razón por la cual no pudo ser rastreado el F-35 que voló sin rumbo en EU, mientras las autoridades estadounidenses investigan el percance, que obligó al piloto a eyectarse del caza F-35 Lightning II en Carolina del Sur el pasado domingo. Expertos revelaron la razón por la cual la aeronave estrellada no pudo ser hallada hasta el día siguiente. Richard Abolafia, consultor y experto en aviación militar, afirmó este miércoles a New York Post que el piloto probablemente estuvo operando el caza de 100 millones de dólares sin ninguna capacidad de seguimiento activada y que fue expulsado antes de que pudiera hacerlo. Si encendiera el dispositivo a bordo, sería fácilmente rastreable, explicó. Pero este es un avión furtivo. Si no se enciende ese dispositivo en particular, va a ser difícil establecer contacto. Lo más probable es que no haya tenido mucho tiempo para reaccionar, agregó. El aviador, que no ha sido identificado, sufrió una emergencia de carácter desconocido durante un vuelo de entrenamiento y se vio obligado a eyectarse a unos 300 metros de altura, a 1,5 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Charleston, en una zona boscosa. La aeronave tenía un equipo especial que dificultó su localización, motivo por el cual las autoridades tuvieron que solicitar ayuda a la población para encontrarlo. Abolafia calificó la iniciativa de inusual. Pero, ¿cuál es el perjuicio? El dispositivo a bordo no se ha encendido y no se está rastreando. Así que tiene mucho sentido que pidan ayuda a gente de la zona que podría haber visto un avión dirigiéndose en su dirección. Sostuvo. Si bien el motivo de la eyección del tripulante aún se desconoce, podría deberse a las malas condiciones climatológicas. No sabe dónde cayó su avión, dice que simplemente lo perdió por el mal tiempo. Se oye decir a alguien sobre el piloto en la grabación de una llamada a los servicios médicos de emergencia del condado de Charleston difundido en las redes sociales. Según el diario Sputnik.